mi esposo estaba frente a mi madre y la escena se tornó incómoda en un abrir y cerrar de ojos la forma en que él la miraba me generaba una incomodidad que no esperaba sentir allí estaba ella mi madre probándose ese vestido ajustado que resaltaba cada curva de su figura con precisión milimétrica no podía evitar pensar en lo afortunada que había sido en mantener esa silueta tan bien definida incluso a sus 41 años yo en cambio sentí una punzada de envidia que aunque sabía injustificada no pude reprimir mi esposo parecía hipnotizado y con un leve golpecito en la quijada lo traje de vuelta a la realidad cierra la boca que se te van a meter las moscas le dije en un tono juguetón intentando disimular lo que en el fondo me molestaba el tosió nerviosamente recuperando el control de su expresión no es eso es que el vestido está muy bonito dijo intentando justificar su atención deberías probarte uno tú también quizás quieras llevarte uno moví la cabeza con firmeza sin poder evitar que mi mirada se posara de nuevo sobre mi madre su figura se dibujaba perfecta frente al espejo con una confianza que yo empezaba a perder mamá no te parece que el vestido es un poco atrevido dije intentando sonar despreocupada aunque sabía que esa frase cargaba más de lo que parecía mi madre quien siempre había sido una mujer segura de sí misma me miró con una sonrisa casi divertida como si mi comentario fuera algo que esperaba atrevido a que te refieres con atrevido preguntó arqueando una ceja mientras continuaba admirándose en el espejo bueno creo que te pone demasiado a la vista respondí sintiendo que me adentraba en un terreno peligroso pero sin querer retroceder mi madre soltó una risa suave esa risa que siempre había usado para quitarle peso a las situaciones hay hija por más que me cubra no puedo esconder todo esto dijo con orgullo dándose una vuelta frente al espejo dejando que el vestido se amoldara a su cuerpo la tensión en el aire se hizo palpable cuando mi madre sin dejar de mirarse se dirigió a mi esposo y a ti que te parece yerno te parece simpático el vestido o crees que ya no debería usar algo así a mi edad mi corazón dio un vuelco sabía que ella siempre había sido un tanto coqueta pero escucharla pedir su opinión a mi esposo me incomodaba aún más mi marido con una sonrisa algo incómoda intentó sortear la situación con elegancia suegra no creo que mi opinión sea la que debe contar usted es quien debe decidir si se siente bien con lo que lleva puesto la gente siempre tendrá algo que decir pero lo importante es cómo se sienta usted yo me apresuré a intervenir antes de que la conversación tomara un rumbo aún más incómodo hay no contigo dándole alas a mi madre le dije intentando restar importancia pero él no se dejó intimidar no me digas que no te parece una mujer elegante y que se ve bien en ese vestido replicó con su tono más serio de lo que esperaba claro que se ve bien pero creo que ya no está en edad de usar algo así respondí sintiendo como el ambiente se cargaba de una incomodidad que ninguno de los tres quería enfrentar él me miró directamente sin rastro de duda cuál edad a sus apenas 41 años no creo que tenga que esconder lo que la naturaleza le regaló mi madre dándose cuenta de la dirección que tomaba la conversación intervino con su característico tono conciliador ya ya no se pongan a discutir aquí no ven que la gente se da cuenta mejor dejamos lo del vestido para otro día se giró hacia la joven dependienta que la atendía y con un aire despreocupado dijo me voy a llevar solo la blusa y la bufanda mientras mi madre pagaba mi mente seguía dándole vueltas a lo que acababa de suceder la imagen de mi esposo ensimismado en la figura de mi madre me molestaba más de lo que quería admitir no podía negar que mi madre se veía espectacular pero era sólo eso lo que me molestaba o había algo más una sensación más profunda que no quería enfrentar mi esposo me tomó de la mano cuando salimos de la tienda pero su toque no tuvo el mismo efecto reconfortante de siempre me quedé callada mientras caminábamos juntos intentando procesar lo que sentía celos y por mi madre inseguridad porque si era mi madre o simplemente una mezcla incómoda de ambas esa noche el ambiente en la casa estaba cargado de una tensión que no podía ignorar después de lo que pasó con mi madre en la tienda de vestidos el aire parecía denso casi sofocante me invadía una mezcla de incomodidad y culpa por lo sucedido aunque una parte de mí sentía que debía tomar las riendas de la situación quería aliviar lo que sentía y en un intento de reconectar con mi esposo tomé una decisión tratar de acercarme a él de una manera más íntima más directa fui a nuestro cuarto abriendo el rejón donde guardaba un camisón que hacía meses no me ponía uno que él solía adorar lo deslicé por mi cuerpo sintiendo el roce suave de la tela que antes me hacía sentir poderosa y atractiva miré mi reflejo en el espejo tratando de convencerse de que esto funcionaría que él no podría resistirse a este gesto caminé hacia la cama donde él estaba reclinado completamente absorto en el televisor el brillo de la pantalla iluminaba su rostro y sus ojos estaban clavados en el partido como si el mundo exterior no existiera me detuve frente a él con mis pasos silenciosos pero firmes bloqueando su vista del televisor quería que notara mi presencia quería que volviera a verme a desearme qué tal me veo cariño le pregunté con una sonrisa tratando de sonar seductora esperaba una mirada una sonrisa alguna señal de que apreciaba mi esfuerzo pero lo que obtuve fue algo muy diferente te verías mejor si te quitaras de ahí dijo sin mirarme directamente con su tono indiferente y no me dejas ver el partido y está en su mejor momento sentí como algo dentro de mí se rompía el rechazo y la frialdad me atravesaron como una espada había esperado una reacción diferente algo que aliviara la tensión que flotaba en el aire pero en lugar de eso me había encontrado con una pared una barrera de indiferencia que no sabía cómo romper mi primer instinto fue la rabia a pero si fuera mi mamá allí si pones atención escupí las palabras antes de que pudiera detenerme en cuanto lo dije supe que había cruzado una línea la expresión en su rostro cambió su mirada pasó del televisor a mí con su seño fruncido y sus labios apretados se levantó lentamente de la cama pero no se acercó se quedó allí en el borde mirándome como si no pudiera creer lo que había salido de mi boca de qué estás hablando te volviste loca o qué su voz estaba cargada de incredulidad y algo más algo que no pude identificar del todo cómo vas a decir esas cosas que no se te olvide que hablas de tu madre el silencio se extendió entre nosotros tan denso que casi podía sentirlo presionando contra mi pecho no sabía qué decir pero la frustración que llevaba acumulada comenzó a brotar de mí el vacío la distancia la falta de atención todo aquello que había callado empezó a encontrar su salida aunque sabía que no estaba eligiendo el mejor camino ya déjate de cosas le grité como si no me hubiera dado cuenta de cómo la mirabas su expresión cambió nuevamente esta vez a algo más frío más distante era como si mis palabras hubieran creado un abismo entre nosotros se pasó las manos por el rostro claramente molesto y exasperado me miró como si no supiera quién era la mujer que tenía delante parece que mejor me voy a ver el partido a la sala dijo en tono bajo pero firme como si ya no quedara nada más que discutir se levantó de la cama y salió de la habitación sin mirar atrás la puerta se cerró con un suave clic que resonó en mis oídos como un eco amargo me quedé allí de pie con el camisón que había usado para tratar de salvar lo poco que quedaba entre nosotros un rato después escuché unos suaves golpes en mi puerta supe que era mi madre la delicadeza de su toque siempre la delataba entra mamá dije sin levantar la vista del libro que fingía leer mi madre abrió la puerta y como siempre su presencia llenó el espacio con esa mezcla de calidez y autoridad que sólo ella tenía se apoyó en el marco cruzando los brazos su mirada me escudriñaba como si pudiera ver más allá de lo evidente como si mi rostro pudiera contarle todos los secretos que llevaba dentro oye hija que está pasando con ustedes dijo con su voz suave pero tenía un filo que no podía ignorar suspiré cerrando el libro sobre mi regazo nada mamá son cosas que siempre pasan pero nada grave respondí tratando de sonar convincente aunque ni yo misma me creía esas palabras sabía que había algo roto entre mi esposo y yo algo que se había agrietado hace tiempo y por más que intentara ignorarlo cada vez se hacía más visible ella no pareció satisfecha con mi respuesta su seño se frunció y se acercó sentándose al borde de mi cama como que nada grave me miró de reojo mientras alisaba el edredón con una mano un gesto que siempre hacía cuando estaba preocupada no veas normal que tu marido se aleje de ti de esa manera continuó solté una risa amarga mamá no es la primera vez que se queda a dormir en el sofá dije con más resignación de la que me hubiera gustado mostrar por lo tanto sé que mañana vendrá y me rogará siempre lo hace mi madre arqueó las cejas claramente sorprendida como que no es la primera vez su tono era más acusador de lo que esperaba si mamá dije con cierta amargura dime tú qué debo hacer para arreglar las cosas añadía harta de la situación pero también de la impotencia que me envolvía ella se quedó en silencio por unos segundos como si estuviera sopesando sus palabras luego con esa sabiduría que sólo una madre puede tener dijo tienes razón hay cosas que no se pueden forzar pero te aconsejo que no lo busques para nada si viene mañana a rogarte no lo dejes entrar dale un buen castigo por un buen tiempo y quizás sea mejor que tú te des un tiempo también para que puedas ordenar tus pensamientos la crudeza de su sugerencia me dejó sin aliento por un segundo mi madre siempre tan protectora estaba aconsejándome endurecerme imponer una barrera y castigar a mi esposo una parte de mí se sentía tentada como si esa fuerza que ella me instaba a mostrar fuera lo que necesitaba para restablecer el equilibrio que tanto añoraba en mi matrimonio verdad que sí mamá claro hija asintió mi madre con firmeza hay que ponerse firme y no dejarse doblegar fácilmente los hombres si les das un centímetro toman un kilómetro su comentario tan lleno de verdad y de resentimiento acumulado me recordó su propio matrimonio con mi padre las veces que lo había visto llegar tarde la excusa siempre la misma las promesas repetidas quizás en el fondo ella hablaba desde su propia experiencia desde las cicatrices que aún cargaba invisible pero siempre presente bueno espero que duermas tranquila dijo levantándose con ese aire resuelto como si hubiera logrado poner en orden una situación que yo aún no sabía cómo manejar me quedé sola con las luces tenues que apenas iluminaban el espacio la oscuridad me envolvía lentamente pero mi mente no se apagaba mi mirada vagaba por la habitación hasta detenerse en la puerta entreabierta la misma por la que él solía entrar cada noche buscando redención pero esta vez no sabía si lo dejaría pasar las palabras de mi madre retumbaban en mi cabeza confundiéndome debería realmente negarle el perdón castigarlo por su comportamiento aunque me rogara la idea de imponer una distancia me hacía sentir poderosa pero también asustada y si esta vez no venía a rogar y si el sofá se convertía en su refugio permanente una parte de mí temía lo que podría pasar si jugaba esa carta sabía que a veces empujar demasiado a alguien podía llevarlo a alejarse definitivamente no sentía que hora me quedé dormida pero una pesadilla me sacó abruptamente del sueño me incorporé en la cama con el corazón golpeando fuerte contra mi pecho la oscuridad se sentía densa a mi alrededor como un manto sofocante me tomé unos segundos para respirar y serenarme hasta que un pensamiento punzante atravesó mi mente mi marido no estaba en la habitación el espacio junto a mí permanecía vacío el frío de las sábanas indicaba mi estado de soledad me senté frotándome el rostro en un intento de aclarar la confusión que la pesadilla había dejado luego recordé nuestra discusión mis celos incontrolables la mirada de cansancio y decepción en sus ojos todo terminó con el yéndose a dormir al sofá aún podía escuchar el eco de mis propias palabras llenas de acusaciones sin fundamento o eso pensaba en ese momento me levanté despacio tratando de no hacer ruido decidí dar mi brazo a torcer pues yo misma sabía que fui quien empezó con todo esto no quería que mi esposo se alejara de mí y no iba a hacer caso al consejo de mi madre de esperar y castigar a mi esposo dejándolo dormir muchos días en el sofá a veces el orgullo es un peso del que es difícil desprenderse pero en ese momento supe que debía tragarlo si quería reparar el daño me envolví en una bata y con pasos ligeros salí del dormitorio decidida a buscarlo y traerlo de vuelta conmigo al llegar a la sala el sofá estaba vacío sólo las cobijas arrugadas revelaban que él había estado allí miré alrededor esperando verlo tal vez en la penumbra pero nada debe estar en el baño pensé caminé hacia el pasillo notando como el eco de mis pasos resonaba en la casa vacía pero cuando empujé la puerta el baño también estaba en completa oscuridad frío y vacío un escalofrío me recorrió la espalda y la duda comenzó a instalarse en mi pecho miré hacia el final del pasillo donde se encontraba la habitación de mi madre y fue entonces cuando lo sentí una opresión creciente algo que me empujaba a moverme hacia allí aunque cada parte de mí rogaba no hacerlo mi corazón latía con tanta fuerza que creí que me desvanecería en cualquier momento mis pies avanzaron casi por voluntad propia cada paso que daba era una tortura más profunda a medida que me acercaba a la puerta entreabierta los sonidos empezaron a filtrarse desde el interior murmullos y una risita contenida la risa de mi madre mi cuerpo se congeló en seco que estaba pasando me acerqué un poco más y mis manos empezaron a sudar aferrándose al borde de la pared entonces lo escuché si era su voz la voz de mi marido bueno creo que me voy antes de que ella sospeche no vaya a ser que por mala suerte se le ocurra salir hoy la sangre se meló no podía ser cierto mi mente luchaba por negar lo que estaba escuchando pero no había espacio para la duda y cada palabra me golpeaba como una daga y no te preocupes respondió mi madre con su voz baja y cómplice yo le dije que no te buscara y no sólo eso sino que le sugerí que te castigara un par de días me sentí mareada y sentí que no tenía fuerza para sostenerme en pie apoyé una mano en la pared buscando un ancla para no caer y por qué hizo eso suegra preguntó él con una mezcla de interés y diversión en la voz porque ya me cansé de esperar la voz de mi madre se endureció algo en su tono era casi amenazante hemos estado juntos meses y tú sigues con lo mismo te advierto si hoy no tomas una decisión no vas a poder entrar nunca más por mi puerta mis rodillas temblaron y no podía respirar cómo era posible cómo había estado tan ciega no sé cuánto tiempo estuve parada allí pegada a la pared escuchando las verdades que nunca quise enfrentar mi madre y mi esposo juntos mientras yo creía que algo así no sucedería jamás cuando pude moverme ya no era la misma algo dentro de mí se rompió pero no me sentí frágil me enderecé borré las lágrimas que habían comenzado a formarse y con una calma que no sabía que tenía me dirigí hacia la puerta principal eran las 3 con 15 minutos de la madrugada cuando abrí la puerta de mi casa y los obligué a salir no hubo gritos ni reproches solo silencio un silencio que pesaba tanto que ambos se vieron obligados a obedecer sin decir una sola palabra ni mi madre ni él intentaron defenderse sabían que no había nada que decir la casa herencia que mi padre me dejó era mi refugio y en ese momento al cerrarse la puerta tras ellos me sentí dueña de mi destino nuevamente los días que siguieron fueron una mezcla de dolor y liberación las heridas empezaron a sanar aunque lentamente no he vuelto a ver a mi madre desde entonces ella me llama me deja mensajes y recados con amigos implorando mi perdón buscando una oportunidad para hablar pero aunque ya la he perdonado en mi corazón no estoy lista para verla algo se rompió entre nosotras que no estoy segura si algún día podrá repararse el miedo permanece como un fantasma que ronda mis noches solitarias no he querido dejar entrar a nadie más en mi vida por temor a que el pasado vuelva a repetirse pero en lo profundo de mi ser sé que un día estaré lista solo que por ahora prefiero el silencio un silencio que aunque lleno de sombras me ha permitido encontrar una paz que antes desconocía quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos y antes de despedirme quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba como muestra de que ha sido de tu agrado un fuerte abrazo de tu amiga lucy hasta la próxima